Hola Capricornio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura especial para ti de parte de los ángeles y arcángeles para ver para ver qué bendición tienen para tu cumpleaños. Felicidades a todos los capricornianos, tu temporada muy hermosa, una temporada de cambios, una temporada de transformación y también dándole la bienvenida a la abundancia, temporada de manifestación para situaciones financieras. Sin más preámbulos Capricornio, esto es para ti. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Los arcángeles quieren que tú aceptes los regalos de Dios. Qué conveniente, conveniente y bastante fantástico. Acepta los regalos de Dios que vienen hacia ti de parte de nosotros los arcángeles que queremos con el creador darte abrazos y también queremos que tú los recibas. Algunos de ustedes van a recibir muchos dones espirituales. También van a recibir manifestaciones hermosas. Los arcángeles quieren que sepan el arcángel Medatrón, el arcángel Saldofón y el arcángel Miguel que está presente. Quieren que tú sepas que están ayudándote en manifestaciones. El arcángel Miguel te pide que tus manifestaciones sean cristalinas. Lo que quiere decir a lo que sea que tú le pongas una gran intención, no cambies de idea, no desistas, sé persistente porque vienen muchas manifestaciones de regalos para ti porque tú lo mereces. Vamos a ver qué más Capricornio hay para ti. Hay una situación donde vas a resolver algún tipo de conflicto, hostilidad o problemas en el área financiera. Veo también que vas a encontrar la paz en esa área, lo cual es fantástico y es un regalo que viene de parte de los arcángeles por tu fecha de cumpleaños. Prepárate para movimientos y cambios. Vas a salir de situaciones de presiones o presiones financieras. También vas a tener algo nuevo que va a comenzar en tu vida. Algunos de ustedes se han sentido atrapados en algún tipo de situación donde no ha habido movimiento, más en el área del amor y también obstáculos en crecimiento en el área financiera. Esto va a cambiar grandemente para ti y vienen muchas bendiciones para ti porque tú te las mereces. Así es que recibelas. Aquí veo que hay una situación donde vas a emprender una jornada nueva de vida. Puede ser algún tipo de situación donde vas a crecer más emocional y también espiritualmente y también algunos de ustedes va a tener un nuevo empleo. Veo que también hay una situación donde vas a recibir algo que estabas esperando. Puede ser un paquete, puede ser una carta, noticias de alguien que no te hablaba hace mucho tiempo o algo que realmente te va a hacer muy muy feliz. Para algunos de ustedes la noticia de un bebé. Veo que hay una situación donde tienes que alejarte de chismes, de problemas, de secretos para que te enfoques más en ti. Veo que va a venir también algo de lo cual te vas a entusiasmar. Algo que va a llenar tu vida de entusiasmo y tiene que ver con movimiento financiero. Puede ser que tu negocio despegue finalmente. Aquí veo que viene una gran fortuna. Algunos de ustedes finalmente se va a dividir un dinero de una herencia y veo que hay una persona que va a escribirte, que va a comunicarse contigo. Alguien que realmente piensa en ti día y noche. Capricornio, hay una situación donde vas a salir de engaños, de sentirte en una encrucijada de vida o manipulaciones. Algunos de ustedes está pidiendo claridad para salir de algún tipo de abuso y veo que repiten una situación que han vivido una y otra vez o una conversación o insulto que alguien te dio una y otra vez. Ahora las cosas las vas a dejar atrás y también Capricornio vas a recibir amor y abundancia. Muy bellos regalos vienen hacia ti bien merecidos que los tienes y también el Arcángel Miguel quiere que sepas que seas consistente porque vienen muchos mensajes divinos de lo cual tú tienes que tener paciencia para que empieces a agradecer y para que empiecen a desarrollarse en tu vida. Esto quiere decir que los beneficios van a ser constante pero vienen granito a granito. Me dice el Arcángel que es de esa forma porque va a ser algo que va a quedarse permanente en tu vida. Lo que sea que vaya a entrar ya sea en el área del amor o en el área de las finanzas va a venir con bienaventuranzas estables lo cual es fantástico es lo que todos queremos estabilidad. Algunos de ustedes tienen que tener mucho cuidado con su nutrición o con lo que comen. Veo que están en el camino correcto en cuanto a su carrera. Algunos de ustedes tienen mucha arte o son muy artísticos y van a estar muy inspirados. Veo Capricornio que estás manifestando grandemente y tu manifestación va a llegar a casa. También veo que hay una persona que te mira con amor y van a llegar confesiones con esta situación al respecto. Espiritualmente te veo creciendo y también te veo más en toque con tu energía de divina femenina si estás en una relación de almas gimelas. También te veo con mucha gratitud, mucha pasión por lo que haces y mucho desenvolvimiento. Vas a tener mucha compasión por otros y también los arcángeles van a premiarte por tu buen corazón. Te veo aquí que los arcángeles quieren darte mucha ayuda y también quieren motivarte a que sigas con ese gran amor que tienes. Lo que recibes vas a compartirlo a la caridad y eso también te va a ayudar a tener más abundancia por tu buen corazón. Otra vez lo mencionan. Veo que algunos de ustedes va a tener más desenvolvimiento y algo que estaban desarrollando desde el otoño va a tener como va a ser fructífero ahora en el invierno. Puede ser un libro, puede ser algo que escribías o leías, algo que estabas aprendiendo. Algunos de ustedes va a tener una licencia, puede ser de ventas o algo así. Veo que estás siguiendo las señales y también te estás inspirando. Motívate a recibir la ayuda divina. La ayuda divina está disponible para ti. Capricornio. Aquí veo Capricornio que estás dejando ir negatividad y estás dando la entrada al amor propio, lo cual es algo que te beneficia grandemente. También veo que estás tratando de dejar manipulaciones, engaños y falsedades o personas que tratan de envolverte en ese ambiente porque realmente no es algo que concuerda o combina contigo ni tu energía. Capricornio veo que vienen oportunidades en unas cuantas semanas en las fechas de tu cumpleaños. vienen hacia ti y también viene mucha paz. Oportunidades financieras les vas a dar la bienvenida. Me gusta mucho esta energía porque son energías de bendiciones. Vamos a ver qué más sucede con Capricornio. Capricornio viene paz a tu vida, mucha paz. Pídele a los arcángeles que te sigan ayudando a soltar, que te sigan ayudando a dejar ir negatividad, que te sigan ayudando a encontrar paz interna. Veo también energía de los amantes donde viene una decisión en el área del amor, una decisión emocional donde viene compromiso. Es algo que va a cambiar tu vida grandemente y también revelaciones que van a llevarte a libertad. Aquí veo que hay una situación donde tu corazón va a empezar a dedicarse a crear y hay una persona que va a empezar a abrirse hacia ti. Si estás soltero Capricornio, prepárate porque vas a conocer, puede ser en el área de trabajo, el amor de tu vida. También te veo muy abundante, te veo creciendo. Hay una situación también donde el arcángel Gabriel va a ayudarte a que tú puedas comunicarte plenamente, ampliamente e impactes vidas de otros. Yo veo también que hay una situación donde los recursos de la vida te van a llevar a amarte más, a ser el rey o la reina que eres. También acercarte más al arcángel Miguel para que empiece a darte no solo la integridad que tú mereces, sino a que tengas la situación de seguridad interna que tú necesitas, de sentirte en paz y sentirte cubierto, de sentirte protegido. El arcángel Miguel quiere protegerte grandemente, lo cual es algo que tú mereces. Aquí veo que has pasado por muchas pruebas y ahora tú vas a tener una compensación grandiosa, una compensación hermosa que mereces tú. Veo que va a haber un cambio en la dinámica de tu relación y vas a darle la bienvenida a lo nuevo o a una nueva vida. Me gusta mucho esta energía porque es una energía de sentirte amplio y de sentirte completo. Capricornio, veo muchos beneficios que vienen en fechas de tu cumpleaños y también para ayudarte a encontrar paz. Eres muy empático, así es que no dudes en darle un mensaje de ayuda a los demás. Empieza a fluir interna y externamente. Trata de desapegarte de lo tóxico, de lo que te hace daño, de ansiedades, de sobrepensar, de ser indeciso y también desapegate de la negatividad. Empieza a disfrutar tu vida. Dale la bienvenida al disfrute. Sigue tu misión de vida. Dale la bienvenida a ayudar a otros. Promete ayudar a otros para que sigas teniendo los beneficios de la riqueza de la divinidad. Perdónate por cualquier error que hayas cometido. Solamente aprende de eso y suéltalo. Aquí veo que hay cosas que están inconclusas con alguien que va a retornar a tu vida para que tú aprendas a luchar con tus sombras internas. Mantén el equilibrio. Es algo muy importante para ti en estas fechas para que tengas avance. Mantente equilibrado, mantente positivo y mantente recibiendo. Tú mereces recibir mucho. Así es que abre las puertas y las ventanas para que venga la gloria divina hacia ti. Aquí veo que tú vas a tener mucha suerte. Es como si puertas van a empezar a abrirse para que tú puedas ser feliz y también para que tú sepas y sientas lo dichoso que eres. Capricornio, me encanta esta energía para ti porque es una energía de reflexión, una energía de avance y una energía de paz que tú necesitas para tú encontrar abundancia divina. Me gusta mucho esta energía porque te va a dar confianza y también te vas a reconciliar contigo mismo. Para otros de ustedes prepárense para una gran reconciliación en el área del amor. Yo veo que tu intuición te indica que tienes que cambiar muchas cosas en tu vida y los arcángeles van a empezar a guiarte en esa dirección para que tú tengas una dinámica saludable, para que tú tengas relaciones de decisiones saludables y para que llegues a donde tienes que llegar en el área del amor. Alguno de ustedes va a recibir un gran mensaje de mucha pasión y secretos revelados. Algo que estaba muy retrasado en su vida va a empezar a reorganizarse. Felicidades por esto. Ustedes van a recibir un alma gemela donde va a haber un compromiso. También tú vas a tener una situación donde te vas a sentir más seguro, más atractivo. Te vas a sentir con mucha confianza y vas a lograr tus metas con perseverancia. Te veo que tienes que dejar que la divinidad entre en tu vida y te guíe. También Capricornio veo que hay una situación personal que va a llegar a conclusión. Si estás lidiando con un tema de abuso, de maltrato, de engaños, esto se va a concluir porque los arcángeles te van a guiar a que sepas cómo hacerlo para que le des la bienvenida a un alma gemela. Si tú tuviste una separación con un alma gemela, veo que le vas a dar la bienvenida a esta persona de vuelta a tu vida. También dale la bienvenida a riquezas, dale la bienvenida a oportunidades, a cambiar tu vida y a tener más compasión por tu propio corazón. Capricornio, muchas gracias, muchas bendiciones y trata de pedirle a los arcángeles que te guíen bastante porque estás siendo bendecido grandemente. Felicidades nuevamente, es tu fecha de cumpleaños y espero que este mensaje te sirva de una forma u otra y te guíe. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.